En la sala del monasterio de Leire, un aplauso largo y emotivo para los aún príncipes de Asturias. Un discurso en clave donde el futuro rey mostró su respeto por el parlamento, pero también apuntaló la idea de una España unida. Mi empeño y convicción de dedicar todas mis fuerzas con esperanza, con ilusión, a la tarea apasionante de seguir sirviendo a los españoles, a nuestra querida España, una nación, una comunidad social y política unida, diversa. Una idea de unidad que viene contestada desde el País Vasco y Cataluña, sobre todo en esta última región, que quiere convocar un referendo de independencia el próximo noviembre. Es verdad que el caso de Cataluña se ha convertido en un asunto de Estado. Así pues, si esto sucede, hay que tomar un papel activo, hay que hacer algo. No solamente se puede esperar a que otros te pongan la solución sobre la mesa. Además, el relevo en el trono alentó al debate sobre un nuevo modelo de Estado. Partidos de izquierda y movimientos republicanos exigen un referendo sobre la continuidad de la monarquía en España.